Amigos, es oficial, vamos a tener la Eurocopa dos mil veinticuatro dentro de eSports FC veinticuatro y es que eSports hace unos momentos ya ha confirmado esta noticia la verdad que pues ya se veía venir, ya en la beta se habían filtrado algunos datos igualmente hace como tres, cuatro días en Twitch salió un anuncio donde nos mostraban por supuesto como que una pantalla de carga de lo que venía siendo pues la Eurocopa así que pues vamos con la información, vamos con este trailer porque pues si chicos viene la Eurocopa dos mil veinticuatro la verdad es que sacaron ya un trailer, sacaron un primer adelanto, han sacado ya un comunicado pero hay que decirlo todavía como que no nos dan muchas pistas de que tanto contenido vamos a tener con este parche parece ser, contenido descargable, no sé muy bien así que pues bueno, vamos a ver, vamos a ver chicos que es lo que ha publicado pues recientemente eSports con relación a la Euro dos mil veinticuatro, así que en este momento chicos estamos aquí en su cuenta oficial y dice lo siguiente, la Euro dos mil veinticuatro, no, la UEFA Euro dos mil veinticuatro está en el club llévate el trofeo a casa este verano, juega ahora y recibe un jugador permanente de la UEFA Euro dos mil veinticuatro en tu Ultimate Team a partir de diciembre obviamente si nosotros nos metemos al enlace, nos van a sacar pues el trailer vamos a verlo para que ustedes pues también lo vean junto conmigo yo pues todavía este no lo había no lo había visto bien podemos ver ¿no? algunos embajadores de eSports que pues son como que de los más destacados vemos a Dembélé, Wiers, vemos por supuesto algunos otros jugadores como Chiesa que pues bueno, Morata ¿no? por supuesto delantero español vemos acá algunos alemanes vemos acá algunas selecciones que pues obviamente eSports de momento pues ya tiene la licencia mi duda es, mi duda es si vamos a tener pues como que el contenido descargable haciendo referencia al torneo oficial que parece ser que sí, ahorita vamos a leer toda la información dice juega ahora y obtiene un futbolista de la UEFA Euro en Ultimate después del dieciocho de diciembre antes de que se lance la experiencia auténtica del torneo en el juego el próximo verano antes de que se lance la experiencia auténtica del torneo en el juego el próximo verano esto quiere decir que muy probablemente el contenido descargable de la Euro la estaremos teniendo me imagino que por mayo yo yo es como que una predicción como tal todavía no tiene una fecha oficial de salida pero bueno dice, obtén un futbolista de la UEFA Euro 2024 en Ultimate juega eSports FC 24 antes del aquí dice fecha y obtén una estrella del torneo que se disputará el próximo verano para tu Ultimate a partir del dieciocho de diciembre recibirás uno de los siguientes futbolistas a partir del dieciocho de diciembre obtendremos alguno de los siguientes futbolistas madre santa, imagínate que tienen un Van Dijk o un Dembélé ya, con eso nos podemos ir tranquilos a dormir dice más abajo en este mismo enlace lo siguiente disfruta de la experiencia completa de la UEFA Euro 2024 el próximo verano dice eSports FC 24 le da la bienvenida al campeonato de Europa al juego de todos el próximo verano con la experiencia completa de la UEFA Euro 2024 sin costo adicional bueno, con esto ya nos están confirmando que vamos a tener contenido descargable yo no había leído esto bueno, no había entrado al enlace lo quería leer ahorita con ustedes así que básicamente chicos de manera oficial han confirmado que tendremos contenido descargable esto que quiere decir básicamente nos da a entender que tendremos todas las selecciones nacionales de la Euro incluso de las selecciones que no tiene licencia actualmente eSports por poner algún ejemplo qué selección europea estará que no, que no, que no esté que deben de haber varias deben de haber varias pero ahorita pues la verdad es que no, no, no recuerdo mucho ¿no? este, pero bueno vamos a tener bastantes selecciones nacionales nuevas, obviamente nuevas equipaciones nuevos jugadores tendremos la experiencia completa ¿a qué se refiere? pues como cuando tuvimos el modo mundial ¿no? que tendremos básicamente la fase de grupos oficial me imagino que vamos a poder meter y sacar algunas selecciones como podíamos hacer en la Copa del Mundo del FIFA 23 vamos a tener posibilmente les digo la fase de grupos a lo mejor no sé si tenga himno esto pero pues el trofeo oficial y todo lo que va relacionado pues al campeonato de la UEFA Euro y dice juega en la plataforma oficial de la E-Euro eSports FC 24 será la será la plataforma oficial del programa de eSports eEuro de la UEFA un torneo en el que participaran los mejores jugadores europeos de eSports FC en representación de las selecciones nacionales de la UEFA la E-Euro será una competición anual que incluirá fase de clasificación y culminará con una final en vivo y la primera de esas fases se disputará este verano próximamente se anunciarán más novedades sobre la estructura del torneo juega antes del 16 de enero del 2024 a este pues no sé a las 11.59 se aplican otras condiciones y restricciones y bueno pues ya más abajo dice ya se puede reservar para Play 5 Xbox Series X S Play 4 Xbox One PC y Nintendo pues esto chicos esto es lo que viene en su página oficial de eSports relacionado pues a todo el contenido de la Euro que vamos a tener el próximo verano es este como que la información que dan hasta este momento o sea tenemos que esperarnos al próximo verano para que veamos veamos que tanto contenido que pues el tiempo pasa rápido chicos ya estamos pues llegando casi a diciembre pasará enero febrero marzo abril mayo unos 4 o 5 meses yo le calculo más o menos para que tengamos el contenido descargable de la Euro 2024 así que pues chicos háganme saber sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios les gusta no les gusta este pues yo creo que siempre se agradece ¿no? se agradece que que llegue contenido yo creo que para toda la comunidad latina nos gustaría por supuesto la copa américa 100% licenciada estaría super super top aquí chicos pues en pantalla les voy a poner ahora pues los equipos que este pues de momento creo que de momento no sé si ya todos están clasificados no todavía faltan tres lugares este pero bueno por ejemplo Albania será una de las nuevas selecciones que deberían de estar apareciendo creo que también Austria sería una de las que estarían metiendo Eslovaquia selecciones como Eslovenia creo que República Checa este Serbia me parece que también sería una de las que estarían clasificándose y también pues tenemos a los que se van a jugar como que el tipo repechaje ¿no? este todavía faltan tres selecciones más así que pues sí chicos vamos a tener nuevos equipos nuevos equipos nuevas licencias nuevas selecciones nacionales dentro de eSports FC 24 así que pues mis hermanos yo me despido nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau